Bueno, estamos con Pardo, quizás la novedad, ¿no?, de cara a este partido, Pardo. Sí, bueno, ya estoy al 100%, digamos, y a disposición del míster para hacer lo que él decida. ¿Con ganas de jugar? Sí, lógicamente, sí, llevo ya un mes parado y la verdad es que ya tengo mono de fútbol. Un partido en el que no necesita motivación, ¿no? No, todo el mundo quiere jugar estos partidos y contra un Cádiz que está arriba, el Carranza... Bueno, el equipo yo creo que saldrá bien y todos con muchas ganas. ¿A qué Cádiz esperáis? Pues yo espero un Cádiz que aprieta arriba, que te incomode, que tenga balón y, bueno, luego ya está nosotros lo que podamos hacer e incomodarlos a ellos. ¿Un partido para Pardo? Yo creo que todos los partidos son para Pardo y para cualquier jugador. Sí que es verdad, pues que es el Cádiz y que, lógicamente, tiene ganas de jugarlo. ¿Llegáis al mejor momento? Sí, yo creo que sí, llegamos a una dinámica buena, la misma que teníamos al principio de liga. Y, bueno, yo creo que el equipo va a estar bien y quiere mantener, por lo menos, esa buena sensación de que sales del campo. ¿Qué es lo que más os preocupa del Cádiz? Bueno, ellos tienen una intensidad bastante alta, la línea defensiva adelantan bastante y te ahogan arriba. Y yo creo que hay que salvar esa presión primera y tener el balón. Y yo creo que a ellos se les disfrutará mucho si no tocemos el balón. Este es el 7 puntos de ellos. ¿Partido vital para ver si os engancháis ahí al playoff? Sí, yo creo que a partir de ahora todos los partidos te van a marcar un poco la diferencia de subirte arriba o quedarte para abajo. Y más este partido, lógicamente, contra un equipo que está 7 puntos tan solo y que, bueno, que puedes acercarte un poquito más o alejarte definitivamente. ¿A lo mejor la lesión te ha motivado la salida del equipo? ¿Complicado entrar ahora o cómo lo ves? Sí, lógicamente cuando el equipo está bien es complicado llegar y entrar. Yo entendería cualquier situación, tanto si dentro de convocatoria como si no, porque el equipo está bien, el equipo está en dinámica buena. Y realmente eso yo creo que es complicado tocarlo. Pero como ya te he dicho, está a disposición del míster y lo que decida estará bien.